Todos, alguna vez, nos hemos sentido desmotivados. Y esperamos que la motivación llegue de alguna forma para poder recién ahí tomar acción, para hacer las cosas que nosotros queremos hacer, para lograr nuestros objetivos, nuestras metas, para cambiar nuestras vidas, para cambiarnos a nosotros. Pero déjame decirte que en base a mi experiencia, la motivación vale mierda. Vale mierda porque no se puede estar motivado todo el tiempo. Hay muchos factores que afectan a nuestra motivación. Puede ser tu entorno, tu familia, tu estado anímico. Hay veces que ni siquiera nos sentimos con ganas de hacer cosas. No se puede estar motivado todo el tiempo. Somos humanos. Las cosas nos afectan y es normal. Pero la clave aquí es cómo mantener la motivación. Porque la motivación proviene de la palabra motivo y acción. Cuál es el motivo que te hace tomar acción para hacer las cosas que tú quieres. Así que en este video vamos a ver tres claves que a mí me sirven cada vez que yo estoy desmotivada. Cada vez que no me siento de la mejor manera para realizar las cosas que yo quiero hacer. Número 1. Tómate un momento del día para recordar por qué haces lo que haces. Cuando recordamos el motivo de por qué estamos haciendo lo que hacemos, nos hace tomar acción. Eso te va a ayudar a traer la intención que tú tenías en un comienzo de vuelta al presente. Y eso es importante. Recordar por qué estás haciendo lo que haces te va a motivar a seguir persistiendo en ello. Para conseguir tus metas, tus objetivos o tu propósito. Sea lo que sea que tú quieras alcanzar, tómate un momento del día para recordar por qué lo estás haciendo. Eso te va a impulsar a hacer las cosas que tú quieres hacer. Porque tienes un motivo, tienes un por qué lo estás haciendo. No lo haces simplemente porque sí, sino que hay una razón detrás. Y recordar esa razón te va a ayudar a hacer las cosas que tú quieres hacer, aunque no estés del mejor ánimo. Número 2. Toma acción. Da lo mismo como te sientas en el día. Levanta tu trasero y toma acción. Porque nadie lo va a hacer por ti. Todo lo que tú quieras conseguir en tu vida solamente depende de ti. Tú eres la única persona que te va a llevar a esa meta. Tú eres la única persona que va a hacer eso que tú quieres realidad. También hay veces que nos desmotivamos porque no vemos resultados en el momento. Pero todo lo que tú quieras conseguir lleva tiempo. Lleva tiempo y esfuerzo. Necesitas ser persistente en lo que tú estás haciendo. Tal vez no veas resultados hoy día o mañana. Pero de aquí a un tiempo más, esas acciones que tomaste en este presente te van a ayudar a llegar a eso que tú quieres. Persiste y no te rindas por no ver resultados. No te apegues al resultado porque eso puede causar una desmotivación. Una cosa que siempre me gusta recordar cuando quiero tomar acción en el presente es... Un manzano lleva entre 4 o 5 años para que recién dé frutos. Y antes de que dé frutos tú tienes que plantar la semilla, tienes que regarla, tienes que crear las condiciones para que ese árbol florezca. Y una vez que hayan pasado los 5 años o 4 años de cuidado de ese árbol, ahí recién el manzano va a dar manzanas. Y esas manzanas las podrás comer y las podrás compartir con el resto de las personas. Las cosas llevan tiempo y en la naturaleza se puede ver eso. Tómalo como un ejemplo cuando tú te sientas que no has logrado lo que tú quieres y te desmotives por eso. No importa cuánto tiempo te lleve, eso te va a dar frutos, te va a dar resultados. Así que persiste hasta que lo consigas. No te rindas porque lo peor que puedes hacer es rendirte y mirar atrás y decir... Mira, lo hubiera intentado, lo hubiera hecho, no me hubiera rendido y lo hubiera logrado. Y la clave número 3. Cuida tus energías. Nosotros tenemos una cantidad de energía al día. Esa cantidad de energía va a depender de la comida que tú comas, cómo tú duermas y a qué le entregues tu energía. Y esa es tu energía vital, lo que te ayuda a hacer cosas, lo que te ayuda a moverte, a pensar y tomar acción en las cosas que tú quieres hacer. Entonces si tú tienes esa energía al mínimo no vas a tener ganas de hacer nada y lo más probable es que termines haciendo las cosas a medias. Yo comía súper mal en el pasado y con el tiempo me empecé a dar cuenta de que eso me estaba afectando muchísimo a mi energía. Y una vez que cambié mi dieta y las cosas que yo estaba comiendo, cambié drásticamente mi energía porque uno es lo que come. Tu comida es el combustible para tu cuerpo. Si tú no le entregas combustible de calidad, ¿cómo crees que va a funcionar tu cuerpo? Uno tiene una cantidad de energía y depende de ti cómo tú la distribuyas. Cuídate de los pensamientos negativos porque eso te consume muchísima energía. Cada vez que tú tienes un pensamiento negativo hacia otra persona o hacia ti mismo o a tu entorno o lo que sea, ese pensamiento te está consumiendo energía. Si piensas cosas positivas eso te llena de energía. Distribuye bien tu energía, sobre todo con los pensamientos y también con las personas con las que tú compartas. No te entrampes en discutir con una persona que tiene una energía muy negativa. No compartas con personas que te disminuyan tu energía. Mantén tu energía como lo más preciado que tú tienes porque eso es lo que te va a ayudar a realizar las cosas que tú quieres hacer día a día. Cuida lo que comes, duerme bien, cuida tus pensamientos. ¿Y a qué o a quién le entregas tu energía? Porque tu energía es vital. Sin energía no puedes hacer nada. Quería hacer este video porque a mí me ha afectado bastante el tema de la motivación. Y pasé mucho tiempo de mi vida esperando que la motivación llegara. Pero entre más yo esperaba, me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo porque la motivación no iba a llegar de la noche a la mañana. La motivación vale mierda porque no se puede estar motivado todo el tiempo. Cuando tú sí estás motivado, tienes que aprovecharlo al máximo porque esa energía es perfecta para empezar algo nuevo en tu vida. Así que cuando tú te sientas motivado, aprovechalo al máximo porque no es algo que ocurra todo el tiempo. Pero sí se puede mantener la motivación. Recordar el motivo, tomar acción y cuidar tu energía es la clave para que logres las cosas que tú quieres hacer. Y lo otro, no te tomes tan en serio. Hay veces que nosotros no nos sentimos de la mejor manera. Hay veces que tenemos algún sentimiento, alguna angustia que nos afecta realmente en nuestra toma de decisiones. Y es importante que aprendas también a escuchar eso que te está pasando. Tomarte un momento, un break o un día para escucharte y saber qué está pasando dentro de ti. Y al no escucharte en el momento que te estás sintiendo de esa manera, a largo plazo te puede afectar más. Está bien que tú te tomes un momento, pero la cosa es que no te quedes pegado ahí. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con las personas que tú creas que le pueden ayudar. Y suscríbete que subo video todos los sábados y subo contenido para que te ayude a mejorar como persona y hacer tus sueños realidad. Así que nos vemos en el próximo video. Bye bye, que te vaya súper bien, les deseo lo mejor. Adiós. Adiós.